El rey dice, arrójate de las viviendas, a todos los pies, y hermanos, ahí será el viento y la desesperación. Esta sentencia que acabamos de escuchar, pues es expresada por un rey de esta tierra, de este mundo, que ofendido, castiga con eternidad, que se presenta a la boda sin la vestidura noxiana. Sin embargo, este rey de la tierra, por más riguroso que parezca, no es más que una imagen imperfecta del rey del cielo que algún día nos ha de llamarnos a su tribunal para ser juzgados, y oír la formidable sentencia de nuestra promoción. Así hemos tenido la infelicidad de incurrir en su desgracia y caer en manos de su justicia. Los más poderosos reyes de este mundo jamás son capaces de castigar la salida de su vasante. Solamente tienen poder sobre sus cuerpos. Pero entender sus castigos hasta el alma, o hacer que el alma padezca toda la violencia y fuerza de su vida, reprobarla y perderla, es lo que constituye la esencial diferencia entre los reyes de este mundo y nuestro ser humano. Y el brazo del grado cae tan severamente sobre sus enemigos y lo persigue hasta en las sombras de la muerte y los profundos sabidos del infierno. Entonces, no es precisamente el trabajo actual o la pena actual en este mundo la que hemos de temer, sino la eterna. Y si no fuera eterno, tendríamos fin que esperar. Y esta inferencia, aún en la misma grandeza del dolor, sería con suerte. Así que bueno, sabemos la pena de vivir más eterno. Y esto es precisamente una de las verdades que en los últimos 40 años de la historia de la Iglesia, que hemos hecho a un lado. Porque precisamente, porque no se cree en el infierno, por eso la inmensa mayoría de los católicos, han relajado la práctica de la vieja. Y es una consecuencia infalible que, perdido el temor de los juicios de Dios, se relaje a proporción del ejercicio de sus alegrías, hasta abandonarnos. Y esta es la obra del mal. Bueno, hemos de creer, por la Iglesia de los judíos, en la existencia de una eternidad infeliz, en el de Chávez, y por la creencia de esta eternidad, debemos animarnos al ejercicio de la nueva razón. Lo primero que hay que entender es que todo pecado brutal, por su naturaleza, debe ser investigado por su plicio eterno. Y como decía, este dogma de la fe, ha sido negado una y otra vez, en la actualidad, por quienes predican esto de que Dios es amor, o todo bondado. Y dicen que la eternidad de un castigo, por el pecado de un infierno, contradice a Dios. Que Dios sería injusto si mandara a la gente a la pena eterna del infierno. Pero la fe nos dice que una pena eterna por un pecado no es ningún matrimonio por la bondad de Dios. Sin embargo, los que esto vienen, tienen una falsa idea de lo que es la bondad de Dios. El hecho de que Dios sea todo algo y todo bondado, no consiste en una suave y venena inteligencia de tolerar lo malo y autorizarlo. Entonces, ¿qué otra cosa que debemos decir cuando decimos que Dios es amor? Sino que soberanamente mira lo malo con horror. ¿Y qué es tener Dios un horror soberano en lo malo, sino perseguirlo sin intermisión y ser un implacable negador de él? ¿Hay que comprender lo que es un Dios bueno? No es otra cosa que un Dios esencialmente opuesto al pecado. Un Dios siempre enemigo del pecado y por consecuencia, un Dios perseguidor eterno del pecado. De modo que no sería Dios si por un instante no clara contra el pecado para condenarlo y castigarlo. Entonces no sería tan bueno. Todos nosotros han convenido que Dios tiene que ser nuevo de este modo. De otro modo, de otra forma, no sería bueno. La misma sagrada escritura que nos enseña que Dios tiene trañas de misericordia para nosotros, nos declara al mismo tiempo que hay llamas eternas encendidas para el caminamiento de los pecadores. Por otro lado, es propio de la justicia divina conformar el castigo a la ofensa. De suerte que ni la ofensa sea superior a la pena, ni la pena por su mismo sea superior a la ofensa. Y la ofensa del pecado mortal es siempre, siempre será infinita, porque el ofendido es infinito. Y por lo tanto, la pena por la ofensa tiene que ser necesaria y también infinita. Por lo tanto, la creencia en el fuego del infierno debe ayudarnos a apagar en esta vida otro fuego que nos devora y nos pierde, que es el fuego de nuestras pasiones desarregladas. Y encenderlo en otro fuego, que es el de la caridad activa y el de un santo, temor a Dios y un celo para arreglar y poner en orden toda nuestra vida. Por lo tanto, nuestra firme creencia en una eternidad desgraciada debe ser suficiente para corregir todo lo que suelto de nuestra vida. Y aunque sabemos que el único principio de nuestro obrar debería ser la caridad y no el temor de perdernos, si vamos a obrar, si no podemos obrar por la caridad, al menos obremos por el temor. Por eso, una de las mayores clases que podemos obtener del cielo es que nuestro temor sea eficaz, porque hay un temor del infierno que es estéril e infructuoso. Se teme al infierno, pero al mismo tiempo se quiere que ese temor no cueste nada. Es un temor malo. Debemos temer al infierno, pero debemos obrar al mismo tiempo, corregirnos, adelantar, retroaccionarnos. Y nada deberíamos omitir, nada deberíamos omitir de aquello que pudieran librarnos de la desgracia que caerá en él. Expongámonos pues con la perfecta observancia de los mandamientos divinos y cumplimiento de nuestros eventos, a recibir la gloria divina en la eternidad que Dios desea y que ha preparado para todos. En nombre del Padre, Dios y Dios. Gracias.